de la Junta Directiva del Patronato y, además, el pasado viernes también tuvimos un acto de apertura donde también se enseñó por primera vez ese calendario de actos que ahora, si te parece, Alfonso, vamos a ir degranando con muchísimos actos, con muchísimo esfuerzo para que sea un año especial. Por supuesto que sí, que vamos a hablar de esos actos, pero antes yo creo que hay que contextualizar, aunque todo el mundo en la comarca de la Vega Baja conoce a la pasión de Cayosa de Segura, no me cabe la menor duda, pero como este año es una efeméride, pues vamos a aprovechar para profundizar en lo que es la pasión, lo que significa este, bueno, iba a decir este acto, pero es que es mucho más que un acto, que una puesta en escena, ¿no? Creo que en torno a la pasión hay muchas más cosas. Jurídicamente es un patronato, si no me equivoco, que es quien lleva a cabo toda la organización en torno a la pasión de Cayosa de Segura, pero vamos a hablar del origen porque son 50 años, digamos, de la época contemporánea de la pasión de Cayosa, pero habría que remontarse hace mucho tiempo, ¿verdad, Tete? Como bien dices, es 50 años ininterrumpidos, pero evidentemente las representaciones de la pasión en Cayosa de Segura vienen representándose desde el siglo XVI. Los padres alcantarinos en la localidad ya trajeron este drama sacro, no denominado como la pasión de Cayosa, sino como la corona mortificada, en el cual los mismos monjes hacían de actores y tanto representaban personajes masculinos como femeninos. Consistía en una serie de rezos en el altar mayor del convento, en los cuales se hacían unas escenas plásticas de lo que se estaba rezando en cada momento. Y las representaciones actuales de la pasión constan de esa historia. Dentro de esa representación también hay un par de actos conmemorativos a esa corona mortificada. Por eso decimos que la tradición viene desde entonces. Ya por el año 1931, antes de la famosa guerra civil que tuvimos que sufrir aquí en el país, pues se vino a representar con el formato actual, con la obra El drama del calvario, de Juan Bautista Pomp, un dramaturgo valenciano, el cual en aquella época se cogió ese libreto y se decidió llevarlo a cabo. Evidentemente, entre la guerra civil y tal, se dejó de representar y esporádicamente se vino a representar por el año 38, por el año 45, por el año 56 y alguna fecha más que seguro que se me pasa. Pero en el 69 tuvieron la brillante idea, ya que encontraron el libreto en el archivo de la iglesia, encontraron el libreto anterior y decidieron, las personas de la ciudad de Cayosa, decidieron poner en escena la pasión de Cayosa de segura. Por lo tanto, son esos 50 años, del 69 a 2019, los que se conmemoran. ¿Cómo surgió? Tú has explicado muy bien cómo se pone en marcha esta última etapa, pero claro, esto hay que organizarlo, esto requiere que la gente se anime, que la gente se enseñe a representar la pasión. ¿Quiénes son las personas que, de alguna manera, fundan esta nueva etapa de la pasión? Pues se la fundan los jóvenes de aquella época, llevados de la mano de una mujer que venía de Uldecona, una mujer que era monja, vamos a ver, en Cayosa la llamamos la hermana Carmen, Carmen Anciaso Rives, la cual, pues, empezaron con la ayuda de su padre, que era el chuchantre de la iglesia de San Martín, y fue el que encontró realmente ese libreto. Como ella venía de una tierra en la cual ya había un grupo que llevaba 15 años representando la pasión, que la pasión de Uldecona tiene 65 años, pues trajo la sabría Antidea aquí con ese libreto que encontró su padre, y una serie de jóvenes de la ciudad, pues, decidieron ponerse manos a la obra, y tal fue el éxito que desarrolló esas representaciones, que en el año 78 decidieron formar el patronato, que es la institución que rige esas representaciones, no solo esas representaciones, sino toda la actividad cultural que tiene el patronato, que desarrolla el patronato. ¿Cuánta gente forma parte de la pasión? Activa, gente activa, somos unos 160, 155, gente activa que estamos en escena, en escena habemos 90 actores, pero alrededor de la escena, sabes tú que tenemos maquilla, jepe luqueri, atramo, ya, en fin, sonido, iluminación, un sinfín de actividad, entonces la conformamos 160 personas. Pero el censo nuestro de colaboradores, de gente que no quiere, aunque sea mayor y ya no haga la representación, pero no quiere dejar parte de, de formar parte del patronato, pues somos por las 360, 370 personas. Muchísima gente, esto quiere decir que gran parte del pueblo de Cayosa se implica, se implica en que esto sea una realidad, que se mantenga. Prácticamente, perdona, prácticamente puedo asegurar que todas las familias de Cayosa de Segura, en alguna ocasión, han colaborado con el patronato de la pasión. ¿Cómo puede alguien unirse al patronato? ¿Tan solo tiene que ir? ¿Tiene que pasar algún tipo de casting? Es muy sencillo. El casting, vamos a ver, como decimos por aquí por la tierra, el que no vale para un cosido, el que no vale para un roto, vale por un descosido. Entonces, evidentemente, el director artístico ve la calidad de cada persona, hasta donde puede llegar y le va planteando, según el criterio de la dirección, le va planteando los papeles que puede representar. Pero todos los papeles son importantes, porque ¿qué haría Jesucristo si no estuviese los sallones que lo crucifican, por ejemplo? ¿Qué haría Jesucristo si no tiene a doce acompañantes haciendo la cena con él o celebrando la cena? Entonces, quiero decir que hay personas que no tienen, no dicen una palabra, pero son tan importantes como el que más dice. El conjunto de esas personas, pues son los que hacen el que esto sea tan maravilloso, tan grande, y el trabajo, aunque sea el trabajo visto de un actor, porque es el actor principal, pero nos vemos todos reflejados en él. Se representa en la Casa de Cultura, Reina Sofía de Cayosa de Segura, los domingos de cuaresma, ¿no? Sí, se representan los tres últimos domingos de cuaresma y viernes santo por la mañana. ¿Este año las entradas se han agotado? Evidentemente, este año hemos estado haciendo promoción desde el mes de septiembre. Entonces, antes de Navidad ya teníamos la mitad de representaciones, es decir, las dos últimas representaciones las teníamos completamente llenas. Es más, había lista y sigue habiendo lista de espera por si hay alguna anulación. Pero es que desde hace un mes, las dos fechas que nos quedaban libres, o que quedaba alguna entrada en esas fechas, pues también la petición ha sido tal que nos hemos visto desbordados este año, la verdad. Mientras que estábamos aquí en el estudio, estaban llamando a Tete, no paraba de llamar gente pidiendo entradas, diciéndole lista de espera, lista de espera, porque no queda ni un solo sitio. Para nosotros es grandioso, de verdad, aunque no es una molestia que nos estén llamando a cada momento, porque les animamos a que si este año no tienen posibilidad de venir a ver la representación de La Pasión, pues que pueden venir año que viene. Yo tengo que reconocer mi experiencia personal, que fui a verlo hace unos años, fui a ver La Pasión, y se me han quedado grabadas algunas escenas, la de la cena, la crucifixión, la verdad es que hay varias escenas de esas que se te quedan en la retina y que no vas a olvidar ya nunca jamás, ¿no? Me imagino que esto os lo habrán dicho muchas veces. Te animamos a que vuelvas, porque cada vez el patronato y la gente que está alrededor del patronato y de las representaciones se está mejorando, tanto en decoración, como en la tramoya, como decía Tete, y cada vez es más espectacular. O sea, te recomiendo que vuelvas. Este año no te dejamos sitio, pero el año que viene te esperamos, Alfonso. No hace tanto, ¿eh? No hace tanto que fui y, bueno, fue espectacular. Fue, desde luego, una imagen impresionante la que me llevé del patronato de La Pasión de Cayosa. Vamos ahora, si queréis, a hablar ya de los actos, qué es lo especial de este año, de estos próximos meses, con ese 50 aniversario. El primer acto, como bien decía José Manuel, lo tuvisteis el pasado viernes, con una exposición fotográfica. ¿Cómo lo hacemos? ¿Vamos haciendo un repaso por meses, destacando lo más importante? Pues sí, como decías, el pasado viernes también hicimos parte de la inauguración de la exposición, también una actual apertura para resumir todas estas fechas que vamos ahora a ir repasando. Y luego, pues en este mes de marzo lo terminaremos tanto con la representación que tuvimos en el día de ayer como el próximo domingo, las representaciones de La Pasión, las dos primeras. Luego, el día 6 de abril, pues llegará la primera fecha señalada para este 50 aniversario, esa muestra de representación de La Pasión, que tendrá una duración menor que una representación normal del patronato que pueden ver en Cayosa, pero será en la Basílica de Santa María de Alicante, que nos han invitado. Tete lleva las gestiones, habrá mejor más tecnicismos, pero va a ser un día especial para el patronato, ya que va a la capital de la provincia a enseñar su representación, aunque sean solo trocitos. Sí, es una muestra representación, la hemos denominado así, puesto que el patronato, si algo tiene seguro, es que La Pasión de Cayosa quiere que sea patrimonio de Cayosa de segura. Entonces, claro, hacemos muestras, pero para llamar la atención del espectador y que pueda venir a ver la representación en Cayosa. Resulta que somos hermanos de honor de la Cofradía de la Soledad de Alicante, y este año es el bicentenario de su fundación. Entonces, uniendo las dos onomásticas, hemos decidido llevarle esa muestra muy excepcionalmente, porque ya decimos que la pasión de Cayosa, para verla en su integridad y para verla realmente en todo su esplendor, tiene que ser en Cayosa de segura, en su auditorio de la Casa de Cultura, donde tenemos unos decorados, puedo decir, espectaculares, que el año pasado los estrenamos, este año los hemos reforzado en 3D, con fibra de vidrio, todo dimensionado, es espectacular, sí, de verdad, aconsejo verlo, es que estoy prendado con esos decorados, de verdad. Pero bueno, esa pequeña muestra, el 6 de abril en Alicante, en la Basílica de Santa María. Sí, como de manera excepcional, vamos a estar allí con nuestros hermanos de la Cofradía de la Soledad y nada, celebrando efemérides por allá donde vamos. Y continuaremos pues con ese concurso nacional de carteles, también algo muy tradicional para el patronato, para Cayosa y para la cultura también de la provincia de Alicante, porque ya es un concurso nacional, llegan carteles de toda España y que tiene esa particularidad, que cada año elegimos el cartel del año que viene en un concurso abierto de máxima calidad, en el que todos los años llegan muchísimos carteles y que animamos, aunque a tiempo está abierto el concurso nacional de carteles para que puedan participar ya en su 28 edición. Ya es un concurso de los más importantes de su sector a nivel nacional, como decimos. Luego continuamos con la representación del día 19 de abril, que también pues será tradicional, porque es Viernes Santo, ya la gente ya está en plena Semana Santa y también es una de las representaciones más especiales. Y luego del 27 de abril al 20 de junio, pues tenemos una exposición temática de los carteles de la pasión en el Museo de Semana Santa, que pues también invitamos a ir y que pues demuestra esa unión que también tiene el patronato de la pasión con la ciudad y con la Semana Santa incluso, de poder atraer al máximo de gente posible para que esté con nosotros. Hago un inciso, por ejemplo, en el día de ayer, los visitantes que vinieron a ver la representación, pues estuvieron todo el día en Cayosa, desde la primera hora de la mañana visitaron el Museo del Cáñamo, también estuvieron en el Museo de Semana Santa, en la Casa del Belenista, pudieron hacer ocio en la ciudad, en el Carco Antiguo, en la Iglesia Arciprestal de San Martín, comieron en Cayosa. O sea, el patronato al final tiene alrededor una oferta turística también para la ciudad. Si te parece, pues pasaremos al 5 de mayo, Tete, pues ese acto de clausura que este año estrenamos algo especial. Sí, este año estrenamos, pues que ya habrá miembros del patronato que cumplen 50 años ininterrumpidos haciendo la pasión. Hasta ahora estábamos celebrando los 25 años ininterrumpidos de miembros del patronato y este año, como novedad, pues ya te vamos a tener que dar alguna insignia de oro ya. ¿Son muchos los que llevan 50 años? Desgraciadamente, 50 años son muchos años y hay, creo recordar, tres, cuatro personas que están ahí. No está nada mal. Como te he dicho antes, hay muchas personas que están 50 años, no están haciendo la pasión de esos 50 años, pero siguen con nosotros. Están vinculados a la pasión. Fue muy emotivo, por ejemplo, el viernes ver a la primera virgen, que la primera virgen pues tendrá 85, 86 años ya. Y la mujer, pues la sacamos de su casa, literalmente la sacamos de su casa para llevarla al auditorio de la Casa de Cultura para que estuviera con nosotros. Puedo decirte, por ejemplo, que el presidente honorífico tiene 95 años. Es decir, que estamos hablando de personas que tienen una avanzada edad y no son tantos los que llegan a esos 50 años. Desde luego, desde luego. Es muy complicado, es muy difícil. Será también especial porque entregaremos el primer premio del concurso nacional y ya tendremos el cartel de las representaciones de 2020, que esto nunca frena. Esto como las fallas, ¿no? Al día siguiente se ponen ya a hacer las siguientes. Las conferencias también van a tener una importante presencia este año, ¿no? Tenemos tres conferencias, las hemos dividido en el mes de mayo, en el mes de... En el mes de octubre. Sí, perdón. En el mes de octubre y después ya pasaríamos al año que viene en el mes de enero. Son tres conferencias relacionadas con la pasión, tanto iconografía cinematográfica de la pasión de Jesús, los personajes bíblicos de la pasión de Jesús. Esta sería otra conferencia y ya como colofón tendríamos la cronología de la pasión de Cayosa de Segura desde los monjes alcantarinos del siglo XVI hasta la actualidad. En fin, una serie de conferencias que a los amantes que nos gusta este tema pasional pues nos van a encantar. Como no da mucho tiempo a continuar así repasando, yo por ejemplo destaco que el 8 de junio tenéis la gala de reconocimiento a los fundadores que iba en la línea que estábamos comentando anteriormente, que vais a presentar un libro del 50 aniversario, un DVD, eso será ya en febrero de 2020, de los últimos actos que tenéis preparados y luego también recordarle a la gente que lógicamente el patronato de la pasión se caracteriza por las representaciones de la pasión pero que también tenéis otras participaciones destacables como son los pastores, como es la Puerta del Cielo, las Puertas del Cielo y incluso también con los moros y cristianos colaboráis durante las fiestas del mes de agosto, ¿verdad? Sí, pues venimos colaborando desde hace bastantes años ya atrás tanto con la Asociación de Moros y Cristianos de la localidad como el agosto por supuesto y en noviembre el denominado noviembre histórico de la ciudad puesto que está la declaración de ciudad la aparición de San Roque en fin, una serie de actividades dentro de la ciudad que nosotros representamos por la entrega de llaves de los musulmanes a los cristianos en aquella época. La pasión de Cayosa de Segura 50 años no sé si se nos queda algo en el tintero José Manuel. Podríamos comentar lo del congreso que será una fecha también especial 19-20 de octubre pues tenemos la intención de realizar un congreso de pasiones de toda la comunidad valenciana donde podrán estar en nuestra ciudad podremos reunirnos tener ese reparto de inquietudes y con la intención de crear esa federación de pasiones de la comunidad valenciana pues para ayudar a pasiones más pequeñas para favorecer que la cultura pasional de la pasión pues también se enriquezca en la comunidad valenciana. Eso será para el mes de octubre ya de este mismo año. Volveremos. Volveremos. Sí, es un tema un poquito especial y que tenemos mucho le hemos metido muchas ganas a este asunto del congreso porque la unión hace la fuerza entonces esa unión de pasiones puede hacer una gran fuerza a nivel nacional a nivel de pedir subvenciones a nivel de promoción es que al nivel que lo mires esa unión de pasiones es un logro. Vaya meses más intensos nos quedan por delante desde ya desde el pasado viernes que se dio el pistoletazo oficial de salida a estas bodas de oro de la pasión de Cayosa de Segura hasta pues prácticamente dentro de un año en 2020. Te temen Arguez José Manuel Amorós ha sido un placer teneros aquí como bien ha dicho José Manuel volveréis claro que sí volveréis porque hay muchas cosas que contar muchas cosas interesantes que vais a realizar y también queremos que a través de Radio Orihuela Cadenaser se entere toda la comarca de la Vega Baja los tesoros hay que cuidarlo y la pasión de Cayosa de Segura es uno de los tesoros que tiene la Vega Baja en relación a su Semana Santa y a la cultura y por lo tanto hay que cuidarlo y celebrar que ya son 50 los años de Te José Manuel lo dicho un placer y hasta dentro de poco el placer ha sido nuestro muchas gracias nosotros cerramos el portavoz y nada en unos segundos escucharemos las noticias de las 13 horas de la una y después volvemos que nos queda mucho magazine hoy por hoy Vega Baja de este lunes 25 de marzo antes pensaba en muchas cosas ag bruja por si no 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 Gracias.